Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer que todos estéis aquí. Desde el área de cultura del Ayuntamiento de Nerva, ver el salón del museo tan lleno, pues es una satisfacción, porque esto es señal de que la cultura va pasito a pasito y vamos haciendo el camino andando. Y en segundo lugar, también decir que me congratula también que sea una mujer la que presente con todos nosotros su libro. Antes de entrar he hablado un poco con ella y siempre me gusta un poco intercambiar impresiones, porque mis presentaciones son más bien de mi sentir con la persona que tengo aquí presente, que en este caso creo que todo el mundo conoce. Y bueno, pues su experiencia de cómo ha ido gestando este libro, pues vale la pena, porque muchas veces comenzamos a escribir con un propósito y al final acaba siendo otro. Y en este caso es compartir un trocito de nuestra historia con todo el mundo. Y hemos tenido muchas presentaciones de la historia de la cuenca y creo que esto es lo que debería de ser el legado de toda persona que escribe, el que nuestros jóvenes conozcan todo lo que ha ido pasando y dónde estamos, porque detrás hay muchos acontecimientos que deberíamos de tener en la mente y que marquen nuestro presente y nuestro futuro. Así que agradecer que ella haya contribuido a esta pequeña historia que puede ser también para nuestros jóvenes un referente. Así que yo no me extiendo más, agradecer que tenga aquí hoy la presentación con todos nosotros y nosotras, que espero que su libro tenga mucho éxito, que lo leamos con entusiasmo y que ella ya comparta con nosotros lo que crea conveniente. Muchas gracias por su asistencia y le doy paso a esperar. Muy buenas tardes y gracias por tus palabras, Lola, concejala del área de Cultura. Siempre es una alegría presentar un libro, hacerlo aquí, y yo creo que los dos tenemos que convenir hoy que hacerlo ante el salón lleno muchísimo más, porque es verdad que nos gustaría que siempre estuviera así, no así siempre, pero el que esté hoy así, pues también dice que, bueno, que interesa, interesa. Y veo aquí a tantos familiares como amigos, como compañeros, compañeros del trabajo, y eso también habla muy bien de quién lo va a presentar o quién viene hoy a presentar su libro. Yo a ella no voy a decir quién es, seguramente Esteban lo hará, que también decirte que es un honor tenerte aquí y que vuelva por la tierra por la que tanto luchaste en su momento. Y que, bueno, pues al igual si la historia hubiera sido de otra manera, pues estaríamos probablemente en otros momentos, no en esto, pero bueno, son los que son. Y bienvenido otra vez a esta tierra que yo sé que tú amas y quieres bastante. A mí me dijo Esperanza, creo que fue tomando un café en el TVO, un día que tenía una historia que le rondaba en la mente y que le gustaría algún día escribirla. Yo le dije que creo que era necesario que lo hiciera, hoy la tenemos aquí. Y yo creo que es necesario que lo hiciera y que todos vamos a poder disfrutarla, porque esa necesidad viene de que, al final, aunque parezca muy manío, eso de que quien no conoce su historia está obligado a repetirla es absolutamente cierto. Es cierto, y lo digo en términos generales, hoy en día que la mayoría de la gente que trabaja, o por lo menos yo tengo esa impresión, parece que son unos desclasados, no se sienten clase obrera, simplemente por tener un puesto de trabajo o tener ciertas necesidades cubiertas. En aquella época se luchaba, creo que casi con lo mismo que deberíamos de luchar hoy en día, para que al final la historia no vaya por los derroteros que están yendo. Todas las encuestas políticas que tenemos hoy en día nos hablan de que aquellos que, desde luego, no están al lado de la clase obrera avanzan y avanzan precisamente porque están avalados también por parte de esa clase obrera. Yo creo que será un buen libro para tenerlo en cuenta, para conocer nuestra historia, novelada, pero ella me ha dicho que con nombres de buenos y malos, y yo creo que tiene que ser así, no hay por qué esconder quién está en un lado y quién está en otro. Así que yo simplemente agradecerte, Esperanza, de que hayas sido valiente, que hayas escrito esta historia para que todos los que vivimos en esta comarca, pues como nos cammos también una parte más de nuestra historia, o como fueron aquellos tiempos, que seguramente nos servirán para el que quiera, para el que no nos, para no repetir quizás todos aquellos errores que se cometieron en aquella época. Así que nada más, muchas gracias y cedo la palabra a Esteban. Bueno, yo lógicamente y en primer lugar tengo que agradecerle a Esperanza esta muestra de confianza en cierto sentido y de cariño, por supuesto también a nuestra concejala y nuestro alcalde por el recibimiento y también por sus palabras. Y bueno, aquí todo el mundo parece que está rehusando presentar a Esperanza, yo también, evidente, no creo que yo vaya a venir aquí a presentar a Esperanza Vázquez, quien es, quien no es, aparte de un atrevimiento sería ridículo, aquí hay muchísima gente que la conoce mucho mejor que yo, nunca me he propuesto tampoco eso, así que espero no desilusionarla. Y básicamente lo que sí entendía que era mi encargo y para eso estoy aquí gustosamente y disciplinadamente es venir a presentar la expatriada. En el mundo de hoy, escribir y leer es motivo de celebración. Yo pienso que por desgracia, en cierto sentido, es verdad que se presenta el libro, que hay gente que lee, pero todo el mundo estará conmigo en que es algo francamente en decadencia, por muchas razones, y desde luego, como en tantas otras cosas, no augura nada bueno al ser humano, en mi opinión. Y yo no me quiero poner ya en tono pesimista y patético, pero realmente sí me parece espectacular que esto sea una celebración, que estemos aquí las personas que están, que la mayoría, de alguna manera, estoy casi seguro que van a leer este libro, y sobre todo que hay alguien cercano a todos los niveles que nos lo ha escrito, diría yo. Presentar un libro es un género un poco particular, que no es que yo lo ame especialmente, pero tiene que ver con una intencionalidad de persuadir, de seducir, de alguna manera, si queréis, incluso un atrevimiento de incitar, de alguna manera, levantar un poco la motivación y la curiosidad de otra gente, para que, bueno, ante un objeto en retroceso, porque no tiene que ver con pantallas, con botoncitos y etcétera, etcétera, como este, un libro, pues la gente diga, pues mira, lo voy a coger y voy a empezar a leérmelo, porque o me han dicho, o estuve en la presentación, o quien lo escribió, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que me han encomendado que yo haga aquí hoy. Claro, lo más grande de cualquier libro es que lo escribe una persona, tiene una intencionalidad, dice lo que dice, pero realmente quienes lo leen, construyen mundos alrededor de lo que esa persona ha escrito, pero mundos completamente distintos, porque lee desde una posición, desde una historia personal, y esa realmente es la gran grandeza de la literatura, que no es algo reiterativo, es todo lo contrario. Alguien escribe un libro y cada lector lee un libro diferente, sobre el mismo tema, sobre la misma cuestión, pero absolutamente diferente. Y eso yo creo que le da el interés, básicamente también, de que el libro se convierta, al fin y al cabo, en un objeto de diálogo, y que se comente, igual que se comentan las novelas y las series de Netflix, ¿por qué no vamos a comentar también los libros? Antes solamente se comentaban los libros, incluso cuando no había quien supiera leer, había alguien que leía, ¿no? Y yo siempre pongo como ejemplo aquellos ateneos libertarios que parece que existieron en este pueblo, donde había esa clase obrera, que pensaba que realmente la lectura y la cultura era lo que iba a liberar a los obreros. No la lucha, no el sindicato realmente. El adquirir conocimiento, el ser crítico, el utilizar la razón para pensar y debatir, ¿no? Yo creo que todo eso está, de alguna manera, en la expatriada, si se me permitiera decirlo así. Y, claro, yo sí me veo obligado, de alguna manera, a deciros qué es lo que podéis encontrar en este libro, que en el fondo tengo que reconocer, para no contradecirme con lo que he dicho hace un minuto, que lo que os voy a contar es lo que yo he encontrado, ¿no? Y lo que creo que pueden encontrar también mucha gente con todos los matices que queramos, ¿no? La expatriada es la historia de una comarca y de una mujer, al mismo tiempo. Estas son mis opiniones, y ya la autora puede hacer así con la cabeza o puede hacer así, pero ella me ha dicho que yo lo presente. Yo me remito a lo que he visto, ¿no? Y, realmente, la idea de que sea una comarca y una mujer hace que esos dos términos sean también femeninos, que no es una casualidad, y, sobre todo, que nos acerque a un drama en el que se entrelazan muchas cosas, ¿no? Eso es lo que hace que la lectura realmente no puedas decir que te aburre en ningún sentido, porque se están tratando de una manera muy bien desarrollada, también hay que decirlo, temáticas que van convergiendo, que se van entrelazando como si fueran un tejido, ¿no? Porque, claro, contar cosas de una comarca en general y de una mujer en particular parece realmente difícil, ¿no? Parece que lo más lógico sería separar unas cosas de otras y en la novela no aparecen separadas, ¿no? Si es verdad que la expatriada es una mujer que resulta expatriada de todos y en todos los momentos de su vida, porque, claro, la expatriación parece que es solamente la que tiene que ver con salir como una niña de los tantas niñas y niños que salieron en 1920, pero es una persona que yo creo que vive la expatriación durante toda su vida. Y no en el recuerdo, vive la expatriación porque está completamente, parece, deslocalizada durante toda su vida. Claro, cuando se mezcla la lucha obrera, el sindicalismo, pero al mismo tiempo el peso de la familia, la potencia de la familia, de las paternidades, de las maternidades, de los hermanos, de los vecinos, incluso si me apuráis, con historias que básicamente son historias de mujeres. Hay una mujer protagonista, pero después hay muchas mujeres alrededor en la novela que le dan todavía un sentido más femenino, si queremos, a lo que nos cuentan. Y básicamente se habla de la precariedad, ¿no? Entonces, para mí, porque, claro, yo no puedo negar que soy antropólogo y que me dedico a lo que me dedico y leo las cosas desde donde las leo, para suerte o para desgracia, ¿no? Entonces, para mí, la expatriada es un retrato de la vida, es un retrato de las vidas, ¿no? De cómo la gente ha vivido las vidas a lo largo de toda la existencia humana y, sobre todo, para mí, es un relato fantástico para que todos comprendamos que no tenemos nada de lo que quejarnos. Nada de lo que quejarnos. En ese sentido, no vayamos a pensar que, desde mi punto de vista, esto es una cuestión histórica. Hace un análisis latente de circunstancias históricas, pero realmente es una reflexión sobre el ser humano en general, sobre sus grandezas y sus miserias, y nos pone en perspectiva de lo que pasó, pero sobre todo, para mí, de lo que sigue pasando y de lo que está pasando y de lo que va a pasar, pero también de lo que nos va a pasar, ¿no? Cuando el relato, aparte de otras muchas cosas, entrelaza una circunstancia de efervescencia obrera y sindical junto a la vida en una residencia de mayores, y eso lo va haciendo al mismo tiempo, no solo nos está hablando de lo que ha pasado, que es importante y que es sumamente recomendable tenerlo presente, sino que no está hablando de lo que está pasando y también de lo que nos va a pasar. Porque habla de la historia, pero también habla de la vejez. Y aquí todos hemos cumplido ya una edad y esperemos que es la que nos queda, ¿no? Y entonces la novela, yo no sé si es muy interesante por su relato del pasado o muy interesante por su rabiosa preocupación por el presente y por el futuro de las personas. Por lo tanto, con esto nada más que estoy diciendo cómo mezcla tantas cosas que se convierten en un producto, desde mi punto de vista, un poco inclasificable, ¿no? Nosotros convenimos que, más que yo hiciera una presentación así y después Esperanza nos cuenta su... Íbamos a mantener una especie de diálogo, cosa que fue a petición, por supuesto, de la autora. Yo creo que no tenía mucha idea de lo peligroso que es decirle a un antropólogo, pregunta. Ah, yo le dije, ah, bien, Esperanza, me parece muy interesante. Entonces, efectivamente, vamos a hacerlo. Yo, hay cosas que este relato me ha provocado y yo te voy a preguntar, tú vas a decir y yo voy a seguir preguntándote y estaremos aquí un ratito prudencial, porque después está otra característica de los antropólogos que son muy pesados, ¿no? Entonces, yo me voy a quitar hasta el reloj para que nadie vaya a decir, y yo, corta ya porque vaya a tener, ¿no? Cuando os he presentado esa novela o ese texto o ese relato en el que se mezclan tantas cosas, el pasado, el presente, el futuro, lo colectivo, lo individual, hay de todo, ¿no? Por eso es difícil decir, no, es que me ha dejado indiferente, ¿no? Porque en algo te tiene que tocar forzosamente. Claro, uno piensa en la relación entre la autora y la literatura, ¿no? Y el hecho de que, bueno, ella no ha sido profesional de la literatura, a lo mejor podía haberlo hecho, pero no lo ha sido. Es verdad que ha tenido sus pinitos, pero es ahora cuando produce un texto público de alguna manera. Pero yo, realmente, iniciando el diálogo, lo que me pregunto es si Esperanza es más literata o más socióloga, ¿no? Yo sé que ella estuvo a punto de serlo, pero yo, con mi sesgo y mi visión parcial, veo una calidad etnográfica, lo que los antropólogos llamamos etnográfico, es decir, una capacidad de captar en el texto la vida cotidiana de la gente, ¿no? Cuando en el texto se retrata lo que es la vida en un centro de mayores, uno dice, bueno, ¿esta mujer ha estado internada en alguno? Está claro que no, ¿no? De momento. Y al mismo tiempo, claro, hay un relato histórico que también es muy sutil y muy rico, ¿no? Entonces, uno se plantea realmente qué es lo que hay de realidad y qué es lo que hay de ficción en este libro. Es verdad que hay personajes, ¿no? Hay situaciones, hay circunstancias reales que han inspirado de alguna manera, pero ese balance entre realidad y ficción y hasta dónde llega una y hasta dónde llega la otra, ¿no? No solo porque el relato es socio, histórico, antropológico, hace que uno también cuando lee un texto como este no sabe si lo que se está haciendo es historia, si lo que se está haciendo es crónica social o lo que se está haciendo es directamente una novela, ¿no? Porque está todo ahí metido y por eso realmente también la calidad de lo que se lee. Por tanto, la primera cuestión que a mí me gustaría que nos contaras de alguna manera es qué es lo que has pretendido con la espátula, con esa especie de mezcla de géneros y de inagotable fuente de detalles, de cuestiones generales, de procesos históricos, pero también de sentimientos, de personas, qué es lo que en cierta manera pretendes con el libro. Bueno, para comenzar el día, bueno, antes que nada muchísimas gracias porque me siento muy arropada con toda la gente querida que estoy aquí, con la señora concejada, con el señor alcalde y mi querido amigo Esteban. Antes que nada agradeceros. Esto no comenzó con la idea de ser un libro ni de ser una novela. Siempre, desde que llegué a Nerva, que llegué hace ya cuarenta y tantos años, yo soy una persona muy observadora, muy observadora. Y soy un poquito esponja de ir quedándome con todo lo que voy viendo, con todo lo que voy enterándome de lo que me van contando, de todo eso. Y el tema de los niños, es decir, ¿cómo empezó esto? O empezó, dio la casualidad de que yo di, yo di con una de aquellas niñas que salieron en el año 20, que ojo, esto no es la biografía de nadie concreto, todo aquello que coincida es pura casualidad. No hay que hablar de una coincidencia. Pero di con esa niña, ya anciana, que ella no se presentaba como tal, no se presentaba como María Are, porque estamos hablando de una familia, de las familiares. Ella se presentaba como una expatriada. Y bueno, me ha sorprendido tu presentación, porque es que además yo lo tenía aquí anotado. Pero es que María, es que no hemos hablado antes, porque teníamos mala leche, entonces él no me ha enviado absolutamente nada de lo que me va a preguntar. Pero figúrate lo que tengo aquí, expatriada, desterrada, expulsada, alejada, prostita. Porque no podemos olvidar que María llegó a la cuenca minera como miles de obreros, llegaron en aquella época y fue una población siempre que entraba y salía, según los beneficios, más beneficios, más beneficios. Pero siempre había beneficios, ¿no? Entonces, ella fue una mujer que su primer recuerdo, cuando te hablaba de las patriadas algunas veces, lo hacía como una postura heroica. Y otras veces se lamentaba. Pero bueno, porque ella era muy peculiar y además tenía un carácter fuerte y dependía de cómo tenía el día. Pero es verdad que era su primer recuerdo. Su primer recuerdo era cuando la montaron en aquel vagón. La montaron en aquel vagón con tres años. Entonces, iba con tres hermanos más, eran cuatro hermanos, ¿no? Y ella, eso lo tiene grabado. La sacaron de su casa, de su aldea, de su familia. Y llega a un pueblo determinado. En ese pueblo determinado ocurre algo horrible. Y es que además los niños son acogidos por obreros. En muchos foros y en muchos sitios hemos escuchado que los niños fueron acogidos por instituciones universitarias, por familia y estudiantes. Y no sé si hubo alguno, pero no. Esto fue organizado por los sindicatos y los niños fueron acogidos por los gremios de los más gremios que ganaban muy poquito dinero, de todo el país, ¿no? Entonces, cuando llegan allí, pues un trabajador del campo no se podía hacer cargo de cuatro hermanos. Pues a los cuatro hermanos, plazo. Los separan y los meten cada uno con una familia. Después, ella cuando regresa a su pueblo, ella no reconoce su pueblo. No lo recuerda como tal. Se le había un poco desdibujado la cara de su madre. Y después, por circunstancias de la vida, como ocurrió después, pasó una guerra civil, pues se tiene que marchar, como se marcharon de lo rural, de lo minero, a la ciudad, pues para ayudar a atraer unos jornales a unas familias que estaban viviendo y en esa situación concreta, en esa época de ellas, pues con un sueldo mínimo, porque ya el padre había enfermado en la mina y tal. Y hacen lo que hoy hacen miles de muchachas que se trasladan de otros países que vienen a trabajar y se llevan el dinero para el día de mañana para los hijos que tienen allí o para comprarse un terrenito. Es decir, la vida no ha cambiado tampoco excesivamente. Y María llega a Sevilla para trabajar. María conoce una Sevilla. María es muy viva. María es lista. María es espabilada. Y María, poquito a poco, poquito a poco va conociendo lo bonito de Sevilla, el aroma de Sevilla, el olor del río de Sevilla, conoce el amor, entre comillas. Entonces, María se va alastando a Sevilla. María es engañada. Y María tiene que volver a donde ya no quiere regresar. De nuevo María se tiene que largar, ¿no? Aparte de que le ocurren más cosas, que nos vamos a desvelar, porque es lógico que no se desvele, ¿no? Y María también tuvo muchos bríos, cuido de muchas familias, con un carácter insoportable, porque lo tenía. Pero también es verdad que esa familia, un poco después, pues, bueno, mira, ya no es tan útil. Este mes no la había llamado. La había llamado dentro de dos meses. Pero ella llega un momento que se queda en su casita tranquila y de buena primera a otro incidente, la expulsa de su casa y la lleva a un geriátrico. Y en el geriátrico, pues, no se adapta. Y es la tía más chinchorra que te puedas imaginar en ese geriátrico. ¿Qué ocurre? Desde esta historia que comienza así, yo tenía muy claro que yo no quería fabular. Yo, esto es una ficción, pero yo tenía muy claro que yo la historia no la quería contar sin depositarla sobre un contexto social, político y económico, porque me parecía totalmente absurdo, porque hay unas consecuencias en unas familiares, porque yo quería que todos esos acontecimientos que tenemos, como puede ser, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 20, yo no lo quería ver como un dato estadístico, tantos niños salieron. No, yo me quería ir ahí y embarrar, es lo que yo digo, embarrar. O sea, yo irme al último escalafón social de cómo soportan todas las grandes decisiones de los que mandan y de los que les gobiernan. Yo me enrollo igual como nitrapólogo, así que tú me dirás cuándo corto. Sí, yo, no, porque en ese sentido tú estás contando, básicamente, y yo creo que todo el mundo se está dando cuenta de que aquí parece que estamos hablando de libros diferentes, ¿no? Pero entonces, y esa es un poco la novela en el sentido del valor máximo que tiene. Yo ahora, ya que empiezas por ahí, sí me gustaría retomar de alguna manera el contenido de la lucha obrera que hay implícito y explícito dentro del libro, porque está esa historia de esa mujer, pero todo eso efectivamente está contextualizado en unos hechos históricos y sobre todo en un contexto de lucha y de una huelga específica, aunque después se hace el recorrido mucho más allá de la historia. Y entonces ahí es donde yo, mi curiosidad es, tú has llegado a una cuenca como esta en un determinado momento, no era de este mundo, por decirlo de alguna manera, sino de otro mundo diferente, y te ha tocado, porque en cierta manera también lo elegiste así, ¿no? El participar de una lucha sindical y de muchas huelgas en unos momentos muy diferentes a esos 1920 y 1930 y a esa guerra civil. Indudablemente, muchas veces somos especialistas en crear las diferencias entre las cosas y se nos va de la mente lo que hay de homogéneo y lo que hay de igual. A mí me gustaría también que nos contaras, de alguna manera, tú que has sido testigo privilegiado de lo que ha ocurrido en esta cuenca desde los años prácticamente 80 hasta 2000 y algo, ¿qué similitudes o qué diferencias encuentras en ese movimiento sindical, en esas huelgas, en esas circunstancias dramáticas en lo laboral, después de haber buceado en la hemeroteca y haber leído muchísimo para documentar la expatriada, haberte centrado incluso en uno de los hechos sindicales más potentes y más renombrados como la huelga de 1920, ¿qué es lo que encuentras de diferente o de lo mismo en lo que tú has vivido, lo que tú has vivido y lo que se supone que viven los protagonistas de tu novela? Bueno, me temía de ti esa pregunta, me temía de ti esa pregunta y bueno, yo hay ciertos periodos que hay veces que quiero un poquito pasar, pero lleva razón, al final influye, influye. A mí me sorprendió muchísimo cuando yo recurrí a las hemerotecas, a la Fundación Pablo Iglesias, a todos los diarios a los que he ido, al Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, toda la documentación, yo encuentro muchas similitudes, muchas, muchas, muchas similitudes hasta X días, es decir, hasta X tiempo, no tiene nada que ver con lo de hoy día, ¿no? No tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que aquí ha habido una cosa, yo el otro día analizaba y explicaba desde mi punto de vista de que las injusticias sociales siguen existiendo, la desigualdad sigue existiendo, la precariedad sigue existiendo, pero que hoy día hemos llegado a una situación donde esa temporalidad laboral, por ejemplo, que existe, pues fomenta en el individuo una sumisión, un miedo, un individualismo y ahí falta, pues quizá, un baluarte que ha tenido la clase trabajadora en otras épocas que ha sido la unión. Ha habido cierta unión con diferencia, porque estamos hablando de que hay distintos sindicatos, como si los anarquistas, que si los socialistas, pero en un momento determinado esos sindicatos sí eran capaces de encauzar a que unos trabajadores tuvieran claro por qué tenían que luchar y contra qué o contra quiénes tenían que enfrentarse. yo creo que eso hoy día es impensable. Y no solamente porque sí, porque también puede haber fallado todas las estructuras sindicales que a los que estábamos acostumbrados, lo que funcionaba antes ya no es válido y a lo mejor se están equivocando la gente de los sindicatos, probablemente también, pero sí te voy a comentar, yo he encontrado muchas similitudes dentro de un contexto histórico de haber casi 100 años de diferencia, pues todo, es decir, el hecho de que haya sindicalistas que se implican localmente de una manera brutal, de sindicalistas que vienen desde los madriles y al final nos vamos y sacamos X puestos políticos, he encontrado mujeres que me han recordado diferentes luchas mineras de mujeres de mujeres aquí que te lo he vivido, lo que le llamaban las rondas volantes, que eran unas mujeres que no solo se desplazaban por toda la sierra y por todo el condado buscando alimento, buscando fruta porque es que la miseria era tremenda, sino que además como se metían manos los huelguistas con los esquiroles se metían manos porque las mujeres hemos tenido siempre como ahí, como en la retaguardia, como que bien, que aguante, pero llega un momento en que también hay un empuje. Ahí, ahí, claro, a mí me ha ocurrido un poco lo mismo, por eso yo me engancho a ese carácter más antropológico que histórico, es decir, no pensemos que este libro nos habla del pasado, nos habla de la humanidad hoy, a partir del pasado pero también a partir del presente de una manera muy contundente, de ahí ese valor en lo cotidiano. Fijaros, yo he visto también muchas cuestiones más o menos similes, pero sobre todo hay una que tiene que ver con el trabajo de la biblioteca que ella ha hecho que a mí me ha dejado verdaderamente sorprendidísimo. Puede ser que sea un detalle menor pero a mí sí es verdad que me ha impactado. En el libro nos queda muy claro que cuando sacan a los niños de la cuenca los distribuyen por decenas de ciudades por toda España se acogen básicamente en base a la solidaridad obrera no a un aparato del Estado preparado para eso o a determinadas secciones de la sociedad con cierto bienestar y lo que me parece alucinante de cuando yo he visto que es que esto es lo mismo esto es lo mismo es cuando en la novela queda claro y esto sí es fruto de una investigación histórica que se genera una lucha y una pugna mediática con los medios de ese tiempo que básicamente era el periódico una lucha mediática espectacular por intentar intoxicar desinformar a la opinión pública sobre el carácter de lo que estaba ocurriendo pero también quiénes son los que estaban cuidando a los niños en qué condiciones estaban los niños y por qué estaban los niños donde estaban es decir la misma guerra mediática que entendemos hoy que existe a partir de los medios de internet etcétera etcétera de las fake news etcétera etcétera se daban en el primer tercio del siglo XX aplicado a la prensa pero de una manera clara y contundente y escandalosa de cómo se tendía a informar o desinformar dependiendo ya del gusto de cada uno para que un acto tan potente como que miles de niños se tienen que ir de un sitio fuera leído a nivel de toda España como un acto de irresponsabilidad por parte de los huerguistas o los padres o un acto absoluto de solidaridad de la clase oblera internacional no sé si me estoy explicando y es algo que tú dices pero esto como es posible eso es lo que estamos viendo hoy si queréis con interpretaciones de todo tipo de cualquier hecho social que se produzca desde los MENA hasta la guerra de Ucrania hasta cualquier cosa sabemos que todo está sujeto a intoxicación entonces en el libro que le das claro ya digo es un detalle pero para mí no es un detalle menor que sustenta claramente esa idea de bueno efectivamente yo estoy de la opinión de Esperanza lo que ha ocurrido de 2015 para acá es una cosa pero yo si veo una misma lógica prácticamente desde principios del siglo XX hasta final del siglo XX en la lucha obrera y el planteamiento obrero con matizaciones a lo largo de esos 100 años pero la lógica subyacente de quiénes son los enemigos cuáles son las estructuras de organización cuáles son incluso las estrategias de lucha más o menos lo mismo a partir de un determinado momento tanto aquí como fuera de aquí se inicia otro tipo de cosa en el que los trabajadores siguen teniendo las circunstancias que tienen pero ya su organización su lógica su capacidad de acción colectiva etcétera etcétera es otra yo ya no sé si mejor o peor es una cuestión que si no no podemos entrar y si quería dejarlo claro porque para mí también es otro elemento de reflexión muy potente a partir de la lectura y de la reflexión de lo que de lo que aparece en ese libro pero ese es vuelvo a repetir uno de los temas del libro nadie piense que el libro trata solo de eso porque el libro trata de otra cosa que normalmente creo que nos puede dar hasta un poco de más rubor y un poco de más problema y es un análisis socioantropológico de qué es una residencia de mayores al mismo nivel que se analiza lo que es la lucha obrera desde luego desde mi punto de vista no sé si tú estarás de acuerdo pero cuáles son las condiciones de trabajo en una residencia de mayores cómo están los mayores en ese tipo de residencia qué se supone que significa para el ser humano el estar de alguna manera participando de ese tipo de institución que ya hay muchos teóricos que hace mucho tiempo trabajaron desde la sociología y la antropología sobre ese tipo de institución total los hospitales las residencias los asilos donde uno está despojado del control del tiempo del control del espacio independientemente de cómo esté su cabeza si su cabeza está mal pues notará mucho menos todo eso pero si su cabeza está bien entonces el shock es brutal porque es alguien expatriado con mayúsculas yo yo he notado porque no es un tema secundario ni menor es los dos ejes si queremos son esos dos como hay una niña que ha vivido esa lucha sindical pero al final de su vida le toca vivir también ese tipo de nueva realidad que tenemos ¿no? ¿qué le encuentras? ¿por qué te has explayado y centrado tanto en algo como eso que puede parecer un poco contraproducente ¿no? porque no resulta ni muy romántico porque al fin y al cabo si tratar ahora sobre las cuestiones sindicales de los años 20 pues queda eso casi romántico ¿no? pero tratar sobre las circunstancias hipotéticas ¿no? digo porque es el que está más cerca de la instalación que tenemos ahí el centro geriátrico al lado del maracate este simbólico por ejemplo sabiendo que eso no es nada nada nuevo que aquí ha habido instituciones en este pueblo de hace mucho tiempo en el que también probablemente las cosas o eran de otra manera o no tienen nada que ver con esa crítica que tú haces de cómo se ha convertido en un negocio la gestión de ese tipo de circunstancias sociales entonces yo creo que para ser justos habría que casi poner al mismo nivel ese análisis y ese estudio de lo obrero y sindical junto con ese análisis y ese estudio de a dónde vamos en esta sociedad cuando tenemos ciertas edades pues mira para mí el tema como tú dices no es un tema secundario en absoluto y será pues porque no está ingresada pero sí me he recorrido muchísimas residencias y geriativas yo mi primer contacto aquí tú sabes que estuve de concejal ocho años y tuve una relación muy estrecha con el asilo de Nerva muy estrecha y sin entrar en cómo lo llevaba sin entrar en que lo hagan por creencia es que a mí me daba igual es que estaban cumpliendo con una labor social que le correspondía a los gobernantes y ese ha sido el tipo de asilo que hemos visto a lo largo de toda la vida el asilo que vivía de donaciones de familia porque además la mayoría de los que estaban ahí no tenían pensión no me acuerdo de la pensión que le dio mi madre y han vivido haciendo el pan han vivido con sus gallinas y después sobre todo con una generosidad tremenda yo es que a mí tuve que recurrir en muchísimas ocasiones a ellos y a mí nunca me dijeron que no a nada es decir cuando viví en situaciones extremas incluso que no eran solamente de ancianos pues fueron muy generosas conmigo y bueno les tengo un cariño especial después pues el personaje que a mí me empieza está en una residencia por otra circunstancia tengo que ir a residencias de Sevilla a unas que son hoteles de cinco estrellas voy a otras que tú sabes entras primero pagando un dinero hasta que te dan la plaza concertada y al final pues terminé un poco indignada viendo la situación ¿no? porque hablamos mucho de reclamar mucho una sanidad pública una educación pública y no nos estamos olvidando de que cada vez hay una población envejecida mayor y que lo hemos dejado en gestión privada y la gestión privada es negocio ni más ni menos y eso repercute directamente en las personas y en los residentes que están ahí y repercute porque no es lo mismo tener un apartamento de 40 metros cuadrados para ti solo que te lo hagan todo porque ganas de prisión 2.800 euros que tener una pensión de 600 o tener una pensión de 500 tener que compartir la dificultación con una esta tortilla chinchándote con ella como no es lo mismo pues estar en un asilo como el de toda la vida entonces ¿qué ocurre? pues ese negocio me molesta porque además repercute a mí me preguntaban el otro día es que tú estás continuamente con la crítica social yo no estoy con la crítica social yo me la encuentro yo me encuentro la crítica social o me encuentro los problemas y todo ocurre por un porqué y yo entonces analizo ese porqué y las condiciones de los trabajadores si hay negocios pues tampoco son las más óptimas y la gente tiene una temporalidad la gente tiene que trabajar y llega un momento en que es un trabajo que no pega que no favorece a que unas personas con cierta edad encuentren una vida pogaleña en una residencia porque no la van a encontrar jamás por muy bien que esté pero si hay una diferencia enorme de unos a otros claro ahí es donde a mí me parece uno de los valores porque Esperanza es verdad que es capaz de hacer bien él está contándote cuál es la circunstancia más penosa del trabajo en una mina como esta en 1919 y pasa la página y te está diciendo bien contado cómo es la vida de la auxiliar de tarde de la de la residencia de mayores entonces el mezclar esas dos cosas que además es de rabiosa actualidad ambas una por el carácter histórico pero otra por el carácter más presente y más cotidiano es lo que a mí me parece que claro para mí no sólo disfrutar leyendo el texto sino realmente que el texto suponga en todo momento una interpelación a ti mismo como lector que te está reclamando no sólo posicionarte sino te está reclamando lo más importante que te puede reclamar cualquier cosa que nos pase hoy en día pensar que tienes que pensar que no pasan las cosas de cualquier manera por delante tuya de forma irreflexiva claro a mí una cosa que sí no lo sé no sé exactamente a mí me el libro también me da un pellizco en el estómago fuerte desde el principio hasta el final porque en el fondo o no tan en el fondo el libro tiene un estado de ánimo ¿vale? el libro tiene un estado de ánimo no es que te provoque a ti un estado de ánimo el libro tiene un estado de ánimo un estado de ánimo que tiene que ver con la dureza la desgracia la desesperación el dolor no es una lectura negativa por mi parte que conste ¿eh? pero yo no sé si tú estás de acuerdo que en el libro básicamente lo que atraviesa todo el libro de principio a fin todos los personajes sobre todo femeninos pero también los masculinos los buenos y los malos ¿eh? todos están atravesados por el dolor no no podemos esperar en este libro grandes momentos eufóricos grandes momentos de alegría que es un poco lo típico tópico que hoy te ves en cualquier sitio lo que estás esperando lo que estás deseando también consumir ciertas veces sino que el libro es un espejo que por supuesto se lee bien se disfruta pero te está poniendo delante si yo la palabra y quiero que quede claro que no es una lectura negativizante del libro sino que es que es lo que hay porque lo que no podemos en esta sociedad del gi 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 ja 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 y todo es fantástico y todo es maravilloso es ocultar una faceta importante de lo humano que es efectivamente el sufrimiento ¿no? a mí me da la impresión de que eso quizás no sea algo que tú has premeditado ni que has dicho voy a retratar el dolor y el sufrimiento humano sino que es algo que en ese ejercicio de ti contigo misma en la escritura ha ido surgiendo de manera natural totalmente natural porque yo en ningún momento estaba escribiendo la novela si yo no estaba escribiendo para que disfrute nadie ni para que le guste nadie ni para un lector determinado es decir yo estaba intentando por todos los medios que mira yo tengo una memoria de mosquito ¿vale? y entonces lo que me ha ocurrido ha sido que yo llego un momento en que necesitaba ir como escribiendo no un diario porque un diario de opinión no era un diario de todo lo que yo he ido escuchando de todo lo que hemos mira yo te puedo hablar de la asociación Concha Espina que era una asociación de mujeres que tenemos aquí yo los momentos que más he disfrutado y no porque menosprecio todo tipo de actividades pero cuando más he disfrutado es cuando charlabas con ella y cada una te contaba pues lo que le ocurrió a su abuelo lo que le ocurrió a su abuela lo que me importaba muchísimo y eso he ido un poco uniéndolo escribiéndolo 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 y que no hay alegría no no hay mucha alegría pero que tampoco haya un contexto para mucha alegría es decir yo como me invento en el año 20 con 6 meses de huelga y sin entrar nada ¿qué alegría puede haber ahí? ¿qué alegría puede haber? ninguna de hecho cuando los chiquillos llegan al pueblo que llegan se divierten y se lo pasan pipas el día de los difuntos porque además lo celebran muy bien ¿no? o por ejemplo con la protagonista con María Are hay momentos que te tienes que reír con ella porque es muy jodía porque tiene esas salidas de tono porque además habla como yo he escuchado habla muchísimo por aquí y sí que es verdad hay sin ser una persona negativa en ese aspecto pero bueno es una historia donde se plasma una realidad y en la realidad no hay muchos fuegos artificiales no los hay en la realidad que yo he visto a lo mejor es una comedia de aproximadamente todo depende de lo que pida el cuerpo yo realmente pienso que la expatriada es un producto poco convencional muy poco convencional pero no solo por la autora y por el momento en el que la autora lo ha hecho es un producto poco convencional por su propio contenido por la forma en la que está enfocado desarrollado por la cantidad de cosas que mezcla muy bien algo que es muy difícil porque normalmente cuando tú mezclas muchas cosas puede resultar más bien un pastiche que algo articulado pero esto está perfectamente articulado para mí tiene un valor de reflexión antropológica social histórica bastante fuerte yo realmente yo realmente creo que leído desde fuera de la cuenca por supuesto pero desde dentro de la cuenca es un elemento fundamental hoy en día para reflexionar de tantas cosas haber parecido similitudes y sobre todo yo creo que también la gente que conoce a la autora que aquí hay mucha gente va a ver que que la autora está dentro de ese libro no la autora en su conjunto una parte de la autora me atrevería yo a decir ¿no? y yo creo que poco queda más desde mi punto de vista excepto lo que ella quiera plantear para cerrar el acto de presentación de su libro yo os animaría absolutamente espero que esta conversación haya servido para incrementar todavía más la curiosidad por un texto que yo en mi opinión merece absolutamente la pena merece la pena leerlo sobre todo como un espejo es decir como un espejo en el que todos nosotros cuando leemos nos miramos y nos reconocemos o nos desconocemos ¿de acuerdo? y entiendo que es una lectura para disfrutarla porque como la derrota el dolor también es parte nuestra ¿tú quieres decir algo más? no, yo quería comentar el tema de los personajes me era muy importante de que la mayoría de los personajes la mayoría de los personajes no son solamente reales sino que incluso a muchos de ellos lo comentaba Lola creo que no sé con quién lo hablaba les he dejado el mismo nombre lo he dejado con la intención era un poco un homenaje que yo hacía a ciertas personas porque se implicaron y dedicaron su vida de una manera especial en la cuenca como también le he dejado el nombre a ciertos personajes que hicieron sufrir también en la cuenca minera bueno pues para que tampoco se nos olvide y lo dejemos ahí en el cuadro de honor de los villanos y después era imposible recopilar tantas historias tantos personajes tantos hechos tanto dolor también hay personajes personajes para mí muy entrañables como puede ser la partera que es una mujer donde se aglutina distintos tipos es como esos personajes que necesitamos al lado para darnos fortaleza para darnos esperanza a los personajes más débiles ahí está ella siempre tirando del carro siempre implicándose valiente siempre y estoy segura que en esta cuenca minera ha habido muchas mujeres con esas características y yo sabía que tenía que estar también nombro familias familias con nombres y apellidos que en aquella época bueno sin meterme en que fueran mala gente ni nada pero bueno a veces de hecho seguro que sus descendientes siguen existiendo pero es que muchas veces los ricos no se dan cuenta que sus dineros están sobre la miseria de los que están abajo y a mí me he encontrado cosas terribles como por ejemplo dinero que se solicitan al gobierno en la época de huelga al estado al gobierno del señor Dato para que arregle calle para que arregle carretera a los desempleados porque no tienen dinero y coño se llevan el dinero para que le arreglen a los caciques las carreteras de acceso a su finca es decir es que no ha cambiado nada es que es tremendo ¿no? y eso te lo encuentras y una de las cosas que más bueno y otros personajes que son de segunda fila como yo le llamo pero que para mí son importantísimos son esos personajes que tú no ves esos personajes que no tienen un protagonismo en la novela que son esos personajes que te hacen la vida para mí muy fácil muy cómoda todo te lo ponen muy sencillo y eso es donde lo encuentras pues eso lo encuentras en una buena vecina en un auxiliar en el trabajo lo encuentras y eso te da un calorcito un calorcito que por ejemplo en los pueblos lo encontremos en la ciudad de Llanes de Coño es decir que he querido un poco poner toda esa coral yo creo que es muy coral la novela porque he querido meter todos los personajes que he conocido y que me han contado y nada y el libro sobre todo ha sido una recopilación de todo esto pues para que tanto los que estamos ahora aquí como los que vengan en generaciones futuras pues que sepamos que todo lo que sembraron con derrotas incluidas las generaciones pasadas pues son los frutos que recogemos y que como tú dices pero hay que pensar hay que reflexionar para poder entender lo que vivimos ahora y lo que nos queda por venir y por eso creo que era muy interesante entrelazar los dos los capítulos de la actualidad de María en el geriátrico del siglo XXI del euro con aquella historia era como darle un poco de aire fresco ¿no? a tanto minero y a tanto sufrimiento pues muy bien muchísimas gracias por habernos regalado esta aventura espero que os guste gracias 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 aplausos 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 gracias